El Instituto Peruano del Deporte ha habilitado una línea de apoyo para denuncias de los deportistas. El Instituto Peruano del Deporte puso a disposición de los deportistas una línea de orientación para quienes sufren acoso, abuso o maltrato sexual de cualquier índole. La línea 952907620 estará a disposición las 24 horas para apoyar y afrontar esta difícil situación coyuntural. Las denuncias realizadas a través de esta línea serán remitidas al Consejo Superior de Justicia Deportiva y la Defensoría del Deportista. Nosotros respondemos inmediatamente al llamado de personas que se sientan que tienen algún problema, que sientan que están siendo perturbados en su centro deportivo y que ellos tienen un lugar donde los puedan acoger. El IPD abre esta línea, la línea es el 952907620, que lo pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp, y pueden enviar inmediatamente el mensaje de apoyo y necesidad de inmediata intervención, y contarán con la Dirección Nacional del Deporte afiliado, quien velará por dar la orientación debida. ¡Gracias!